Hemos retirado basura, pero basura doméstica. No tenemos ya los taponamientos que se nos generaron en años anteriores. Asolves muy cargados ya no se cuenta con esas obstrucciones en el sistema. Por lo tanto, nos permite pensar en que vamos a estar tranquilos esta próxima temporada de lluvia. Gracias por ver el video.